¡Suscríbete al canal! Sí, y tal vez no intimide tanto como tener un arma o garras de hueso o las uñas de una prostituta. ¿Manicure? Víctor, tranquilo. Fred tiene otro tatuaje, y me preocupa. Pero apenas la conociste anoche, Fred. La amo. ¿Después de una sola noche? Y ella es hipnasta. Bradley, bájanos ya. ¿Qué pasa? No, vas a vomitar. Si tuviéramos que volar, tendríamos alas. Tranquila, Nancy. Mueren más en accidentes de auto. ¿Por embalaciones también? Eh, tranquilo. O intenta tranquilizarte al menos. ¿Quieres un balde? Caballeros, aterrizaremos en Lagos en cinco minutos. Lagos, Nigeria.